Porque tú lo pediste. La inversión histórica por 30 millones de pesos para dotar de equipamiento a nuestros héroes favoritos ha transformado al cuerpo de bomberos con uniformes, vehículos, infraestructura y más personal profesionalizado para cumplir con su arriesgada labor de salvar vidas y patrimonios. Vamos por la ciudad del futuro, lleno de orgullo y color. La transformación ya es un hecho. Segundo informe de gobierno, Ayuntamiento de Hermosillo. ¡Gracias!